¿Por qué seguimos celebrando el 8 de marzo, Día de la Mujer? La semana pasada tuvimos una serie de acontecimientos que nos demuestran que es necesario seguir reivindicando la igualdad de mujeres y de hombres en el ámbito laboral. Hubo un eurodiputado polaco que salió al Parlamento Europeo y dijo que las mujeres eran más débiles, más pequeñas y más tontas, por eso debían cobrar menos. Evidentemente hay que reaccionar frente a estos discursos, hay que reaccionar en el Parlamento Europeo, hay que reaccionar de cara a sus votantes, tenemos que reaccionar todos nosotros. Tenemos también nosotros que llevar a cabo acciones en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todos aquellos ámbitos en los que tengamos la posibilidad de eliminar estos llamados micromachismos que impiden el acceso real y efectivo de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre al ámbito laboral. El 8 de marzo es un día en el que se reivindica la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Y seguirá siendo un día de reivindicación hasta el momento en el que logremos que todas las mujeres de todo el mundo consigan igualdad de derechos y oportunidades en todos los campos de toda su vida, tanto en el laboral como familiar, político, social, económico, etc. Una vez que hayamos conseguido esto, este día, 8 de marzo, será un día de celebración. ¡Gracias!